Hola gente de Hone Studios, de nuevo con ustedes les traigo ahorita un nuevo tutorial de una aplicación se llama Portrait Professional, es una aplicación para hacer retoque fotográfico profesional estoy trabajando con la edición de estudio, es la versión 10.9 al momento de hacer este tutorial la última versión en el mercado es la 12.1, la 12.2.1 que pueden observarlo acá dice que ya está disponible, pero pues en mi caso no la necesito con esta versión que tengo actualmente es más que suficiente para trabajar ya ustedes si no la tienen pues pueden adquirir la nueva versión, pueden pasarse por la página del fabricante esta es la página, portraitprofessional.com.es y van a encontrar allí algunos ejemplos de muchas imágenes, es una galería bastante interesante y le van a mostrar también lo nuevo que incluye la versión 12 de Portrait Professional podemos ver acá algunos ejemplos de la versión original de la fotografía, en la versión 11 como quedaba pero con la 12 miren el toque como el look un poco más profesional, lo realza observen ustedes acá la manera como la nueva versión trabaja los detalles de una manera más natural observen ustedes los ejemplos, así que hay otra opción que ya permite detectar no solamente por género y edad sino que también múltiples rostros simultáneamente así que pues en la última versión siempre traen cosas interesantes pero pues el bolsillo a veces no nos da para tener la última así que pues si tienen la posibilidad de adquirirla se les recomiendo que lo hagan por el momento voy a mostrarle la versión 10 y van a dar cuenta que con esa versión es más que suficiente para empezar lo que hacemos es abrir una imagen yo tengo acá unas imágenes que descargué de la misma página del fabricante así que son imágenes oficiales de Portrait Professional, la misma empresa acá seleccionamos el género, miren mujer u hombre o también hay una opción para si fuese un niño acá tenemos para rotar la posición de la imagen, ok en este caso vamos a seleccionar mujer y vamos haciendo lo que nos indica acá este pequeño tutorial bien este punto, este más que hay acá nos señala donde tenemos que colocar nosotros nuestro punto también y voy a hacerlo rápidamente entonces esos son los puntos donde el programa lo que hace con eso es crear como un un esquema del rostro y a partir de eso entonces vamos nosotros haciendo los ajustes lo más preciso posible que podamos, ok la idea es que conserve los rasgos fisiológicos de la persona con la que estamos trabajando, ok aquí damos en siguiente o simplemente presionamos la barra espaciadora y avanzamos al siguiente ojo y hacemos exactamente lo mismo seleccionamos voy a hacerlo un poco más rápido yo por factor tiempo boca abierta o boca cerrada, en este caso la boca está cerrada seleccionamos esa opción y observamos aquí entonces lo que podemos ir haciendo ubicamos esto en la nariz y queda perfecto espaciadora, ajustamos esto entonces un poco acá esto aquí al mentón acercamos esto aquí y esto aquí está perfecto vamos, espaciadora el programa va a hacer el cálculo y allí tenemos entonces un previo si quieres jugar tenemos muchos controles la estructura del rostro por ejemplo podemos modificar acá la frente, noten ustedes como va cambiando la fisionomía la mandíbula podemos manipular también la nariz noten ustedes los ojos también la forma de la boca, ok en este caso voy a hacerlo todo a cero para que me conserve las mismas estructuras originales de la imagen ok y voy a irme aquí a los controles de la piel y acá podemos entonces trabajar sobre las imperfecciones podemos alisar también las arrugas podemos atenuar sombras entonces obviamente no, la idea es dejarle las sombras para que haya contraste vamos a eliminar un poco los poros podemos suavizar la piel con este control darle más brillo o quitarle brillo y trabajar la temperatura ok sin quemar la imagen voy a dejarla así entonces podemos darle textura o eliminar la textura en fin eso ya es de voluntad de gustos bronceado o no bronceado ok y sombras ok esta es la manera de perfeccionar entonces podemos apagarlo mirar el antes y el después obviamente acá también tenemos la previsualización si queremos perfeccionar un poco más esto acá tenemos un pincel de retoque lo seleccionas ajustas la opacidad del mismo el diámetro también y lo empiezas a pasar sobre la piel y empiezas a ver como él hace un suavizado aún mucho más perfecto ok obviamente esto es de gustos y la idea es cuando se hace un retoque no exagerarlo tanto para que no nos quede una como una una persona más que persona un muñeco noten ustedes como esto se nos está yendo ya de las manos lo estoy exagerando simplemente para que ustedes noten lo puedan ver ok obviamente eso nos lo haría mucho más lento ¿no? ese proceso sería un poco más lento vamos a hacerlo sobre el cuello acá parte del hombro en fin en fin y es para que vean evidentemente pues la diferencia ¿no? de cómo quedaría tenemos acá muchos más controles como por ejemplo los ojos pues trabajar sobre los ojos sobre la boca y la nariz específicamente sobre el cabello sobre los controles de iluminación y al final sobre la imagen como tal ¿ok? puedes recortar jugar con la intensidad rellenar sombras aplicar un poco más de contraste trabajar sobre la exposición en fin saturar o quitar saturación también para un efecto interesante allí tendríamos algo así por ejemplo ¿ok? también podemos hacerlo entonces ahorita con una imagen de un varón vamos a hacerlo voy a descartar los cambios voy a trajar sobre esta imagen voy a seleccionar la categoría de hombre y selecciono así los puntos que el programa me pide que seleccione luego perfeccionamos acá un poquito voy a darle a espaciadora espaciadora aquí tiene la boca abierta así que vamos a seleccionarla y vamos a ubicar estos puntos de la siguiente manera vamos a ajustar la nariz vamos a espaciadora y ajustamos esos slides aquí en esta parte espaciadora y miremos el resultado allí lo tenemos voy a coger los controles de la estructura y los llevo a cero para que no se pierda la forma del rostro voy a jugar un poco con esos controles y vamos observando entonces nuestro cambio y nuestro personaje ¿ok? si queremos vuelvo y te digo perfeccionarlo más juegas con el pincel voy a bajar un poco más la opacidad mucho más voy a dejar la opacidad de 9 y puedes jugar con este control con el pincel lo vas a pasar quizás me dirás el cambio es muy sutil la idea es esa misma que no sea un cambio tan intenso ¿ok? para eso tenemos aquí el antes para que vamos mirando ¿ok? y yo creo que allí queda perfecto nuestro amigo la necesidad de pasarnos a la hora de retocar ¿ok? es una manera de retocar fácilmente entonces ¿ok? fotografías simplemente luego le damos siguiente y le dirías guardar como jpg o como imagen tiff ¿ok? para luego poder trabajar con ella en otra editora de audio como por ejemplo photoshop algo que no les he contado es que este programa trae su propio plugin quiere decir que cuando lo instalas se instala como un plugin también que abre dentro de la aplicación photoshop así que no es necesario traer con la versión autónoma como la que estoy haciendo yo en este momento sino que solamente te vas a photoshop cargas tu imagen y dentro de photoshop cargas el plugin haces el retoque y regresas a photoshop para que sigas haciendo correcciones de luz y ese tipo de cosas ¿ok? este es Portrait Professional ¿ok? versión 10.0 pues espero les haya gustado la revisión si les gustó pues regalame un like suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y pues nos vemos en un próximo tutorial de más aplicaciones útiles para fotografía muchas gracias por vernos y seguirnos y hasta una próxima ocasión bye bye ¡Gracias!